Final Fantasy Type 0 Es un videojuego de RPG, role-playing game, o lo que es igual un videojuego de rol Publicado por Square Enix El cual se espera salga para las consolas PS4 y Xbox El videojuego representa un mundo envolvente con uno de los personajes inolvidables Y los valores de producción característicos de la serie Todo ello acompañado de una excelente jugabilidad y una historia realmente digna de Final Fantasy El combate tipo medieval cada vez más complejo y realista en ciertos aspectos Como los movimientos y rasgos humanos más naturales en general Los bienes virtuales que poseen, en especial armas y efectos de guerra encantados o mágicos Que facilitan el juego notablemente, o simplemente se presume de ellos El detalle en las estadísticas que arroja la aventura Y los reconocimientos a tiempo invertido en el videojuego La duración de un juego de estos demanda mucho tiempo Puede variar mucho para su terminación o fin por parte del usuario promedio Si se juega a un ritmo sano y detallista No es raro observar un periodo de varios meses E inclusive más de un año Cuando el seal de la creación se rompe La voz como la lluvia de la lluvia Sala Y tú sabrás ¡Nos hemos llegado!